¡Yo lo hice! ¡Qué brillante, ¿no? Sí. Gracias por venir a ayudar a Rosalinda. Ahora que mi esposo falleció, solo ella puede ser la reina de Costaluna. Ay, pero es demasiado para alguien tan joven y temo que el general Kane quiera aprovecharse de eso. No, para eso estoy aquí, Sofía. La protegeré como si fuera mía. Yo sé que sí, mayor Mason. Yo sé que sí. Ah, esa es su música. ¡Ya vamos, mamá! Gire de frente a sus súbditos, Rosalinda. Honorables invitados, familia, amigos, ahora les presento a su princesa Rosalinda, Marie Montoya Fiore, heredera al trono de Costaluna. Está dispuesta a ser su reina. Si alguna persona tiene razones para objetar, ¡que hable ahora o calle para siempre! Yo me opongo. La princesa es demasiado joven para ser reina. Costaluna y Costestrella son dos países chicos que deben unirse y estar juntos contra el mundo. Por lo tanto, y por el bien de ambos, yo, el general Magnus Kane, me declaro el presidente de la República de las Costas. ¡Deténganlos! ¡Princesa! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Venga, morra! ¡Suélteme! ¡Princesa! ¡Vamos, deprisa! ¡Ve con el mayor Menson! ¡Síguelo! ¡Rápido, mi reina! ¡Debemos irles ahora! ¿Quién es usted? ¿A dónde me lleva? Voy aquí a protegerla. Confía en mí. ¿Pero qué pasa con mi madre? Ella vendrá después. ¡Dese prisa! ¿Estás bien, mamá? Sí, sí, hija, sí. Yo sabía que el general Kane trataría de hacer algo así y preparé un plan para protegerte. Debes confiar en el mayor Menson. Debes hacer lo que te diga. Prométemelo. Sí, mamá, lo prometo. Ya, vámonos. Eso es todo. Mamá, ¿a dónde vamos? Nosotras no, hija. Tú. El general dirá que abandonaste el país, pero yo debo estar aquí y que el pueblo sepa que vas a regresar cuando haya seguridad. No, yo sin ti no voy. Sí. Y no importa lo que pase, nunca olvides que eres una princesa. Sí. Tranquila, mi reina bonita. Estaremos juntas pronto. ¿Dónde están? ¡Que no escamben! Tenemos que irnos ahora. ¡Rápido! ¡Por este lado! ¡Vamos por ellos! ¡Allá van! El general nos quiere vivos. Rápido, rápido, se escapan. ¡Vámonos! Rápido. Suba. ¡Listos! ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! ¡No! 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 Gracias por ver el video.